Bueno, hoy sí vamos a hablar de salud aquí en síntesis junto al doctor Santiago Gassim. Recibimos al coordinador general de residencias médicas del Centro Médico UCE, el doctor José Luis Fleck, y al director médico y coordinador de la residencia de medicina interna del Centro Médico UCE, el doctor Carlos Tavares. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Y hoy tenemos una de las cosas que más problemas nos han dado en la República Dominicana. Cuando en este país nadie hablaba de cómo tratar, cómo curar, cómo diagnosticar una patología llamada dengue, pues en el Centro Médico de la UCE teníamos una persona que se dedicó pura y exclusivamente al tratamiento del dengue, que levantó un grupo de profesionales, pediatras, internistas, y pues fue haciendo cursos y fue haciendo tratamientos y fue haciendo protocolos para poder tratar el dengue. Y recuerdo que en aquella época, en la institución donde trabajaba esa persona, o ese grupo de personas, llegó un momento que se trataba más dengue que en los hospitales públicos, porque de todo el país referían los pacientes a esa institución. Hoy en día, uno de los que la acompañó, el doctor Carlos Tavares, en esa ardua tarea de trabajar cuando nadie sabía lo que estábamos haciendo, pues junto a la Universidad Central del Este y el doctor José Luis Flex, uno de sus alumnos y de sus compañeros de trabajo, le están haciendo un homenaje con una jornada médica científica del Centro Médico UCE sobre el dengue. Y el dengue para nosotros es algo importantísimo porque nos está comiendo vivos y nadie dice nada. Entonces, estamos como aquel amigo mío que en la zona colonial hace 20 años me encontró y él estaba en un estado de embriaguez y me abrazaba y me decía, 20 años bebiendo romo y no conozco a nadie. Y así estamos en la República Dominicana, 20 años tratando al dengue y cada día, pues tenemos menos información de qué es el dengue. Doctores, gracias por estar con nosotros, gracias por venir a explicarnos lo que ustedes están tratando de hacer por una comunidad como la República Dominicana. Pero yo quisiera, antes de hablar sobre esa conferencia que ustedes van a hacer, que el país se entere de qué es el dengue, o sea, de qué es lo que vamos a hablar, doctor Tavares. Para que el país sepa, porque dengue, todos entendemos, tiene dengue, tiene dengue, dale líquido, tiene dengue. Pero queremos saber, porque una de las preguntas muy comunes que hay, ¿cómo es posible que un insecto tan chiquitico produce dengue, chingungunya y zika? O sea, ¿cómo es selectivo? O sea, hoy voy a infectar de dengue, mañana voy a infectar de zika, pasado voy a infectar de chingungunya. Entonces, por favor, ¿qué es el dengue? El dengue es una enfermedad febril que es transmitido, es producido por un virus, son cuatro serotipos diferentes, son como cuatro hermanos virus que pueden producir la enfermedad. Esos virus pasan de una persona a otra por medio de la picadura de la hembra del mosquito Aedes aegypti y en algunos países por Aedes albopictus, que es otro mosquito del mismo género. El dengue, en principio, puede simular cualquier enfermedad gripal, cualquier ataque gripal, porque es una enfermedad febril, cuyo curso se puede casi predecir en cuanto al proceso de la fiebre. El dengue inicia con fiebre, dolores musculoesqueléticos, dolor retroocular, en algunos momentos puede haber un rash en un enrojecimiento de la piel, puede tener algunos puntitos rojos en la piel que se llaman petequias y puede cursar como una enfermedad con pocas complicaciones en la mayoría de los casos. Sin embargo, una parte de los pacientes que sufren la enfermedad pueden tener lo que llamamos el dengue grave. El dengue grave se origina cuando la enfermedad llega al quinto día. A partir del quinto día y probablemente dos o tres días después es el periodo que se llama periodo o fase crítica del dengue. En ese periodo, casi siempre a la persona que le ha picado, que ha tenido dengue anteriormente y ahora tiene un segundo ataque del virus, se produce en una parte de ellos un fenómeno inmunológico a nivel de los capilares. El dengue realmente es una enfermedad del endotelio. El endotelio es la capa interna de los vasos sanguíneos. Ese ataque, esa reacción de defensa del organismo para atacar al virus produce una reacción en la cual se liberan sustancias que son inflamatorias, se llaman linfoquinas. Y ese ataque se realiza, o sea, esa reacción se produce en la parte interna de los vasos en el endotelio capilar. Cuando ocurre esa reacción, se produce un aumento de la permeabilidad del vaso sanguíneo y se pone como si fuera un colador. Esto deja escapar la parte líquida de la sangre hacia afuera del vaso y se quedan las partes sólidas, o sea, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, dentro. Esto condiciona una pérdida del volumen de la sangre. La sangre se torna más espesa y por eso cuando se hace un hemograma, el hematocrito sube. Y en esa fase es que uno tiene que actuar de una manera precisa para que el paciente, si entra en un shock por dengue, él tenga, nosotros podamos detectar la presencia del shock tempranamente y corregirlo con la administración de líquidos. O sea, que eso básicamente solo le va a pasar a aquel que ya tuvo dengue. ¿Por qué no pasa en la primera etapa del dengue? O sea, me dio dengue por primera vez. Porque me imagino que aquí en República Dominicana el 90% de la población ha estado en contacto con el virus del dengue. Bueno, lo que sucede es que es una reacción. En la primera etapa, la persona se sensibiliza con el primer serotipo que lo atacó. Después que pasa esa infección por un serotipo, vamos a suponer el serotipo 1, ya tú te quedas con inmunidad para siempre, para toda la vida contra ese serotipo. ¿Cuántas veces se puede tener dengue? Teóricamente se puede tener cuatro veces. Y ahí te conviertes inmune. Porque cada vez que tú sufres la infección por un serotipo, tú te quedas inmune de por vida para ese serotipo. Y parcialmente, por un año más o menos, contra todos los serotipos. Pero esa inmunidad que tú adquieres, después se convierte en un problema en tu contra, porque cuando entra el segundo virus, entonces tu organismo reacciona de una manera violenta y se produce la fuga capilar del plazo. Es un asunto, es como que viene el segundo, tú atacando al segundo, entonces dañas el endotelio. ¿Y el tercero? El tercero, bueno, regularmente el tercero puede venir y el cuarto también. Pero siempre el proceso que ocurre es una reacción antígeno-anticuerpo para luchar contra el virus nuevo que se introdujo. Y después que el paciente pasa del quinto día, donde ya se convierte en grave, ¿cuál es el porcentaje de probabilidades que salga? El dengue, si el dengue se maneja de una manera correcta y el manejo del dengue principal es la vigilancia del paciente. Como decía Maggi, era el manejo enzimático del paciente. Yo decía, vean, ¿a qué enzima es ese? Y ella me decía, no, Carlos, no es una enzima, es que debe ser encima del paciente. ¿Es decir que no debería morirse nadie? La mortalidad que nosotros tenemos es inaceptablemente alta. Por ejemplo, nosotros en la década... O sea, ¿se pueden prevenir todas esas muertes? En esta década, a principios de esta década, nosotros representábamos el 77% de los muertos del Caribe. Y eso es inaceptablemente alto. ¿El 77% del Caribe? De cada 100 personas que se mueren, que se morían a principios de este diseño, en América Latina, en el Caribe, 77 correspondían... A la República Dominicana. Esas son las cifras de la OMS. Ay, mi madre. ¿Por qué solamente el mosquito hembra pasa el dengue? Bueno, lo que pasa es que el mosquito... Porque en el ser humano la hembra es más dócil. El mosquito macho, la proboscide, o sea, el... No puede... O sea, el mosquito macho no pica, porque él no tiene la trompa que tiene la hembra, que puede penetrar a la piel. Ah, eso es físico. O sea, las hembras, los machos se alimentan de las avias, de las plantas. O sea, cada vez que uno tiene un mosquito picándote es una hembra. Esa es una hembra. Pero hasta ahí también me van a... Y ella te pica, y ella te pica con la finalidad de aparearse. Cuando la hembra está por aparearse, ella te pica, entonces después viene lo que llaman el vuelo nucial, en el cual el macho y ella vuelan y ya hacen el amor... Bueno, el amor no, ellos se cohabitan, se aparean ahí, y entonces ya viene el mosquito, ya tiene... Cuando te pica, en la saliva del mosquito es que viene el virus que te está infectando. Pero no me respondió la parte selectiva de cómo voy a infectarte con una, con otra, con la otra enfermedad, la misma hembra. Porque yo sabía que las hembras son capaces de hacer muchas cosas, pero no como tres enfermedades. No, porque lo que pasa es que los virus... Un mismo mosquito puede estar infectado por dos de las enfermedades. O sea, un mismo mosquito puede tener chikungunya y dengue al mismo tiempo. Teóricamente podría pasar, pero no es muy común. Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, la picadura, el padecer dengue previamente, te amplifica la respuesta a chikungunya. O sea, si a ti te da dengue primero y después te da chikungunya, la chikungunya... Es más fuerte. ¿Eh? Es más fuerte la chikungunya. Chikungunya y zika, principalmente a zika. O sea, si te da zika después de un dengue, hay una amplificación de la respuesta y te da un zika más grave. Y ya descubrimos lo que es la chikungunya, porque nadie sabía ni cómo tratarlo. Bueno... Eso, llegaban con unos dolores... Horrible. Es más, le facilitó muchas cosas a los médicos, porque llegaban con muchos dolores y los médicos no sabían lo que era ese. Eso es chikungunya, no te apures. Quédate tranquilo, que eso se te quita en unos meses. Sí. Bueno, en algunos momentos nosotros logramos... Bueno, eso no hay guía sobre ese manejo de... Porque el chikungunya te da y después entonces tú quedas con el problema de la artritis. De la articulación. De las articulaciones que te quedan. El uso de esteroides con poco efecto secundario puede mitigar el proceso de la complicación artritis. ¿Y cómo llega el virus a esos mosquitos? ¿Cómo? ¿Cómo llega el virus? ¿Tiene... ¿Pican a una persona infectada? Cuando el mosquito pica a una persona que tiene el dengue, entonces él lleva... Lo incuba. Lo incuba. Lo incuba y se lo inyecta a través de la glándula salivar a la segunda persona. Pero doctor, tenemos siempre la teoría de que el dengue es fiebre, dolor de cabeza, malestar general, como si fuera una gripe mala. Pero el dengue puede afectarte órganos como el hígado, como el corazón, como los pulmones. Porque todo el mundo piensa en dengue. No, acuérdate ahí tranquilo, tres días que eso se te quita. Mira, prácticamente te puede afectar casi todos los sistemas orgánicos. El dengue te puede afectar el hígado. La afectación hepática es un predictor de mortalidad. O sea, aumenta la mortalidad y la morbilidad en el dengue. Cuando un paciente tiene aminotransferasa por encima de mil, ese es uno de los llamados signos de alarma. Y eso significa que tiene ataques a órganos vitales. También el mosquito puede afectar cerebro, el mosquito puede afectar los ojos, puede afectar el sistema respiratorio, puede afectar, o sea, puede afectar la piel. O sea, es una afectación, puede haber afectación cardíaca. O sea, que el mosquito puede, tiene manifestaciones. O sea, que tenemos que estar pensando que el dengue no es justamente lo que dice el doctor. Es como una gripe muy fuerte y ya. No es solamente eso. Tenemos que darle un seguimiento porque puede quedar, como dijo usted, alguna afectación cardíaca, alguna inflamación. Yo recuerdo que en la segunda vez que me dio dengue a mí tenía ese problema en el hígado. Tenía una inflamación en el hígado y demás. ¿Por el dengue solamente, Marcela? No, eso es barriga, pero... Pero es que tú todo lo coges por donde no es, Marcela. No era, ¿por qué era? No, no, está bien. No, no, justamente, pero, fuera de broma, realmente yo estuve un tiempo más prolongado, inclusive estuve ocho días interna y demás. Pero hay que tener en cuenta que las personas que tienen dengue hay que darle un seguimiento mayor de lo que estamos acostumbrados, porque se afectan muchos órganos y vitales, como dijo usted. Bueno, el problema básico del dengue, lo que causa la mayor mortalidad, es realmente el síndrome del shock por dengue, que es que cuando viene la fuga de líquidos del espacio intravascular hacia los espacios virtuales, por ejemplo, la cavidad abdominal, la cavidad pleural y el líquido intersticial también, el paciente pierde una gran cantidad de volumen sanguíneo y eso produce un shock como si usted hubiese sangrado. Y es lo que se llama el dengue hemorrágico. Por eso era que se le decía dengue hemorrágico, no era porque botaba sangre, era porque una parte de la sangre se extravasaba, que es la parte líquida. Pero una pregunta, doctor, después que pasaron los siete, ocho, diez días del dengue, usted está curado del dengue, o eso puede tener una recaída. Casi siempre usted está curado a los siete días ya, a los diez días. Y una diferencia que siempre nosotros queremos dividir, que eso es para un pediatra, eso es para un internista. ¿El dengue ataca igual al adulto que al niño? Regularmente en los niños el dengue es más severo. ¿Más severo porque ellos tienen menos defensa? El niño no tiene la pérdida de volúmenes como el adulto, el adulto resiste más y las complicaciones son menos, pero también los adultos se mueren de dengue. El aporte de la doctora Laoz en el manejo del dengue radica en un hecho que es parte de una discusión todavía, a través de los años ha ocurrido, y es el hecho de que lo que determina el curso del dengue, si el paciente va a estar bien manejado o no, es la detección temprana del shock. Ella instituyó en República Dominicana la vigilancia para determinar el momento en que ocurre el shock compensado. El shock compensado significa que el paciente está en shock, pero por la pérdida de líquidos, pero los mecanismos reguladores del organismo a través de las catecolaminas, la serotonina, la hormona antidiurética, se produce entonces, se mantiene la presión sistólica en un rango normal o casi normal, y la presión diastólica se le acerca por la vasoconstricción que ocurre, y el paciente entonces tiene lo que llaman la presión diferencial o presión de pulso, que es la resta de la sistólica menolada diastólica en 20 o menos milímetros de mercurio. Cuando eso ocurre, es el momento de actuar en la administración de líquidos de una manera más agresiva que la que uno lleva antes en el periodo febril. Si el paciente llega bien hidratado en la primera fase, en la fase de la fiebre, que son cinco días, llega bien hidratado a la fase crítica, tiene menos posibilidades de sufrir un dengue grave que el que llega deshidratado. Yo sé que ustedes no vinieron a hablar de dengue, pero no podíamos desaprovechar la oportunidad de sacarle a usted esos provechos, porque por más que lo invitáramos, usted es un hombre demasiado ocupado para venir y que habla con nosotros de dengue. La comida, un pedazo de ajo mejora, los vegetales mejoran. No, pero no te ríe a dar, y eso es lo que dicen en el pueblo, de que come ajo crudo, come zanahoria, come vegetales, y la guayaba. La guayaba, tú ves que el doctor también sabe de eso. La guayaba con pimiento, el cubo de guayaba con pimiento. No, no, esos son los mitos que se han creado. Fíjense bien, el dengue, alguien dijo en un programa que no hay recursos para manejar el dengue, o los recursos son pocos para diagnosticar y manejar el dengue. Lo primero es que el dengue se vigila con un efimomanómetro, tomando la presión y un estetoscopio. Y ya. El dengue se vigila también con los ojos, preguntando, y vigilando que aparezca la aparición de lo que llamamos los signos de alarma, que son los que predicen que el paciente va a tener un dengue grave. O sea, antes de que el dengue se ponga grave, o cuando va a comenzar a ponerse de edad, hay lo que llamamos signos de alarma, que es como si fuese una sirena. Un ejemplo, el niño o el adulto se pone frío, cuando la piel se pone fría. Si el paciente comienza a vomitar de manera incohercible, que no se le quitan los vómitos, que el paciente cuando se para o se sienta, siente que se va a desmayar, eso es lo que se llama una hipotensión ortostática. Que el paciente presente un dolor abdominal intenso. Principalmente del lado derecho, de la parte superior del abdomen. Eso significa que está extravasando mucho líquido a esa área. Y que la vesícula se está inflamando. Que es un proceso que ocurre en el dengue. Y antes, ya aquí en República Dominicana, llegaron a operar unos cuantos pacientes con dengue. Que nosotros recibimos de otros pueblos, en el centro médico, operados por una colesistitis acalculosa. ¿Y lo operaban para qué? ¿Para sacarle el moquito? Y al final era dengue. Para sacarle la vesícula. No, porque después era un dengue. No se sabía que era un dengue cuando lo operaron. Ay, ay, ay. Si un médico anda con el bisturí en la boca para tratar de operar a todo el que parezca colesistitis, en una epidemia de dengue hay que tener cuidado porque una parte importante de los pacientes que hacen dengue pueden tener colesistitis acalculosa, transitoria. Doctor, para entrar en el tema ya de la conferencia que vamos a dar sobre esto, una última pregunta que por lo menos yo tengo. ¿Cuál es el porcentaje de mosquitos que producen el dengue que es lo que no lo producen? Para uno saber cuidarse en la calle, o sea, porque si es 80-20 nos fuñimos, ¿verdad? Sí, estamos bromados. ¿Se sabe qué porcentaje hay del ayiptu este del...? El ayiptu es el mosquito más abundante en las zonas urbanas de República Dominicana. De hecho, los mosquitos de las zonas rurales, que generalmente son del género Culex, no transmiten el virus del... Por eso el dengue es mucho menos frecuente en ambiente rural que en el ambiente urbano. Y en el ambiente urbano se encuentran más charcos de agua limpia donde la mosquita deposita las larvas, ¿verdad? Bueno, el problema también es que pasa que en República Dominicana la costumbre del pueblo es tirar la basura en los patios, en los vasos plásticos, las botellas, las gomas viejas, etc. Y todo eso constituye un criadero de mosquitos. También, por ejemplo, el tener plantas como las bromelias, que acumulan agua en sus hojas. Porque es solamente en agua limpia donde colocan las larvas. Sí, yo recuerdo que una vez se publicó que en una de las epidemias en Venezuela el responsable eran los cascos de botella y los fondos de botella que se ponen en las paredes para que los ladrones no escalen. Esa costumbre hay que abandonarla porque eso se constituye en el criadero de mosquitos. Con la lluvia, se llenan de agua y ahí está. Bueno. Doctor Fleck, háblenos un poco de esta conferencia que ustedes en honor a la doctora Laoz pues han querido hacer, no solamente para honrarla a ella, sino para poder dar una información sobre qué es el dengue, cómo manejarlo, cómo tratarlo. ¿Dónde van a hacer esto? ¿Cuál es la idea? ¿Qué piensan hacer con esto? Esta es una jornada médico-científica dedicada a dengue, como usted dice, doctor Racine, en honor a la doctora Maggi Laoz, nuestra profesora, tanto mía como suya. Y es otra manera de empezar a relanzar de nuevo al centro médico, que además de ser un centro médico asistencial, es un centro médico donde se encuentran unos programas académicos universitarios de residencias médicas. Esta parte, ese es el lanzamiento de volver a hacer los programas académicos y empezamos en este mes, en una primera ocasión, con una charla de cáncer de mama. Seguimos esta actividad con esta jornada médica dedicada a la doctora Laoz. Esta jornada es de un día, de dos días, un día. De una tarde. Empezamos a las cinco de la tarde en el Hotel Barcelona hasta las ocho y media de la noche, donde tendremos la participación de las palabras de bienvenida de parte del rector de la universidad, la confirmación también de palabras del ministro de Salud Pública, más una conferencia internacional dictada por unas representantes de la OPS, OMS en el país. Además de un panel de médicos del centro médico, donde hablarán de las experiencias del tratamiento y prevención de nuestra institución, tanto en pacientes adultos, en pacientes pediátricos, en la parte de infecciosa y la parte epidemiológica. Estas conferencias serán dictadas tanto por el doctor Carlos Tavares en la parte de adultos, la doctora Virgen Gómez en la parte pediátrica, el doctor Héctor Barcácer en la parte de infectología y la doctora Claudia Aria desde el punto de vista epidemiológico a nivel nacional. Me imagino que debe de ser algo muy emocionante, por lo menos para mí, ver que se haga, como dicen siempre, honor a quien honor merece, porque Maggi fue una persona, la doctora Laoz fue una persona que dedicó su vida a la medicina, dedicó su vida, como dice el doctor Tavares, a la parte enzimática de la medicina, o sea, porque estaba siempre encima de los pacientes. Ella era de los médicos que no se iba a la casa, que amanecía en los hospitales cuando los pacientes estaban críticos. Ella prefería quedarse en la clínica para que no tuvieran que llamarla y ella regresar de madrugada. Ella era una persona bien dedicada, que en esta conferencia van a poner a algunos de sus egresados a dar una palabra sobre quién fue Maggi Laoz, quién fue para... La semblanza de la doctora Laoz está a cargo de la licenciada Dolores Montalvo, que es la administradora del Centro Médico de Usted. Y esto es una deuda que tenemos tanto los egresados del Centro Médico, los médicos que trabajaron junto con la doctora Laoz, de honrar a quien honor merece. Y quién más en este país cuando se habla de dengue, de la doctora Maggi Laoz. Qué bueno. Y esto, este curso se va a hacer todos los años, este curso va a tener un... O sea, van a tratar de hacerlo una tradición, porque recuerdo que una vez allá en la clínica hicieron un congreso dedicado a José Jacín, que duró dos o tres años, y después pues lo dejaron caer. ¿Esto van a continuar con esta... Se podría decir que educación continua, o lo van a hacer solamente como un homenaje a Maggi Laoz? Es un propósito tanto de la universidad, del señor rector, de la vicerectoría de posgrado, de mantener y hacer unas jornadas médicas anuales. Este es el primer paso como plan piloto en el Centro Médico, pero queremos ampliarla para el próximo año con los demás programas de residencias médicas que tenemos en distintos hospitales y clínicas privadas, tanto de los hospitales militares, hospitales de salud pública, nosotros, y otras clínicas donde tenemos programas de residencias médicas. Es una manera de dar a conocer la actividad científica que lleva a cabo la universidad en los programas de residencias médicas. ¿Ustedes son la única clínica privada con residencias en el país o hay más clínicas privadas? Ya aquí en Santo Domingo tenemos otras clínicas con programas de residencias médicas. Una, hubo un ensayo en parte de imágenes en una clínica privada, pero esa ya se descontinuó. Y en Santiago también tenemos varias clínicas privadas con programas de residencias médicas. ¿Cómo podríamos decir que esta jornada fue un éxito? ¿Qué se necesita? ¿En qué podemos nosotros ayudar para que ustedes cuando acabe esta jornada puedan decir, y no un éxito como los políticos, de que tuvimos éxito? Legado. Entiendo que Maggi Laoz necesita, o no necesita, porque ella la pobre falleció, pero merece que esta jornada, primero, sea instituida todos los años para mantener el nombre de Maggi Laoz en la medicina dominicana. Y segundo, que lo que hizo, todo lo que hizo Maggi Laoz, lo hizo con dedicación, con entusiasmo, con preparación, fue una triunfadora en su área. Y entiendo que lo que se le vaya a hacer a ella debe tener, primero, el reconocimiento de todos los que fuimos sus alumnos, y segundo, que sea una jornada que pueda aportar lo que ella siempre aportó, ciencia. El proyecto, como decíamos anteriormente, de hacer la jornada y hacerla con los otros hospitales de los programas de residencia médica, y el plan es instituirlo con el nombre de la doctora Maggi Laoz. Bueno. Qué bueno. ¿Están esperando qué cantidad de personas aquí? Entre unos 75, 85 personas. ¿Tiene algún costo? Porque es la capacidad que nos permite el salón. ¿Tiene algún costo? No. Pues le voy a decir una cosa. Yo espero que usted esté con nosotros. ¿Buscaron el salón? ¿Espera? Que usted esté con nosotros, con un estudiante. Bueno, es que no me invitaron, yo no voy donde no me invitan, usted lo sabe eso. Si no me invitan, yo no voy. Pero sí de corazón voy a estar con Maggi. Pero estoy haciendo la invitación en público. Eso es una obligación, ya eso es casi por obligación, usted se ve que caramba, se me olvidó invitar al doctor Jacín, déjeme decirlo. Pero yo donde no me invitan no voy, no doctor. Yo, Maggi Laoz era mi profesora, la adoro, la quiero, una pérdida grandísima que tuve yo, no solamente yo, sino el grupo de médicos que tuvimos el honor de ser sus alumnos. Pero sí le puedo decir una cosa, que el salón se le quedó chiquito. Claro. Porque solamente formada por ella debe de haber 100 pediatras en este país. En el centro médico, de lo que hemos egresado, algunos 60, 69 egresados. Correcto. De las residencias de pediatría. Bueno, pues le deseo de corazón que esto sea un éxito. En lo que podamos ayudarle de mi parte aquí en el programa, estamos abiertos para publicar próximas jornadas, para venir a traer, si tienen algún video cuando terminen la conferencia y quieren venir a presentarlo, se lo presentamos. Porque la doctora Laoz se merecía y se merece un reconocimiento como se le está haciendo. Damos las gracias por la invitación al programa y al final de cuentas tomaremos para poder entregarle un video de la actividad de cómo se llevó en honor a la doctora Maggi Laoz. Bueno, ahí me enteraré de cómo salió todo. Muchísimas gracias. Maggi Laoz, ¿tú sabes qué de las personas que se deberían, tú que eres muy amiga de David Collado, hablar con David Collado para poner el nombre de una calle? Porque fue una persona dedicada a la medicina. Vamos a proponerlo, claro que sí. Darí Terrero, que es compañero de partido de David. ¿Cómo, señor? ¿Miguelo de la corbata? Señores, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, le damos al doctor José Luis Fleck, el ex coordinador general de residencias médicas del Centro Médico UCE, y al doctor Carlos Tavares, director médico y coordinador de la residencia de medicina interna del mismo centro, del Centro Médico UCE. Muchísimas gracias. Todo el éxito nos quedó. El aprendizaje del cuidado que tenemos que tener, ya sea un niño, ya sea un adulto, que nos los diagnostican con dengue, que hay que tener cuidado, que hay que darle seguimiento, y si ya tuvo dengue en algún momento, todavía más. Así que, a cuidarnos, a descacharrizar nuestros patios, nuestros lugares aledaños a la casa y al trabajo, que no haya agua limpia, donde el mosquito puede dejar sus larvas, y bueno, cuidarnos, ¿qué vamos a hacer? Gracias.